Los trabajos en el campo de fútbol del Virgen del Carmen siguen su curso. La empresa opciona soluciones de entretenimiento y tiene disponibles los rollos de césped artificial que serán colocados en la instalación cedida al Ayuntamiento de Puerto Real para su mejora. Asimismo, dicho campo también cuenta ya con los banquillos así como distintos elementos como una zona descentada delante de las oficinas de clubes como el Club Deportivo Lasalle y el Sporting Puerto Raleña. Se prevé que dicho campo de fútbol esté disponible a partir de la próxima temporada.